Filipenses, capítulo 1, verso 24, dice así la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen? ¡Amén! Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, sé que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Esto no lo dice porque se considera importante, esto lo dice porque sabe lo útil que él era. ¿Amén? Oramos. Señor, te damos gracias por concedernos a estar aquí hoy delante de ti. Creemos que movidos por tu Espíritu Santo estamos todos aquí con un objeto de alabar, de engrandecer, de exaltar tu nombre, y de estar aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos. Así como hay una distancia entre el tercer cielo y la tierra, la misma distancia hay entre el consejo de un hombre y el consejo que tú nos puedas dar en esta mañana, Señor. Estamos todos aquí delante de ti para oír lo que tú tengas que decir. Te ruego por la vida de todos, mis amados hermanos, y por mi vida que sobreabunde tu gracia para que nos concedas hablar como debemos hacerlo y para que nos concedas oír como debemos hacer, ensanchar nuestro corazón y permitir, ¿no es cierto?, que esta palabra, Señor, quede grabada, que nos afecte, que nos transforme y que nos ayudes a no prestar oído, Señor mío, a todas aquellas cosas que dañan, a cerrar nuestro corazón a las ofensas y a las cosas que dañan para que no queden guardadas nuestro corazón y abrir nuestro corazón para que lo que tú nos hablas quede guardado y siempre nos recordemos de lo que tú nos dijiste. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, Señor mío, en estos tiempos finales. Sea tu gracia sobreabundando sobre la vida de todo tu pueblo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y todos seamos conducidos hasta alcanzar las promesas que tú nos has dado. Señor, dependemos totalmente de ti, dependemos de todo lo que tú nos puedas dar y todo lo que tú puedas hacer por medio de tu palabra en esta mañana en todos nosotros, por tanto, estamos todos aquí delante de ti con gozo, alegre, Señor mío, para recibir todo lo que tú tengas que decirnos. Habla, Señor mío, que tu pueblo oye y en tu nombre, mi Dios, sea atada a todas fuerzas de perturbación y sea desatada todo el poder del Evangelio manifestado en beneficio de tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Le mandamos saludos también a todos los que vía internet están conectados. En Uruguay, en Mendoza, en Estados Unidos, todos los hermanos que se conectan, todas las reuniones para compartir con nosotros. El Pastor José Luis Andrade, que también siempre se conecta y comparte con nosotros la reunión. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje que compartimos también tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estamos hablando. Que la bendición del Evangelio no termina en mí. La bendición con la cual Dios me bendice a través del Evangelio termina en otros. Por eso dice Pablo acá, si yo me quedo, ¿no es cierto?, en la tierra, que sea para el provecho de ustedes. Significa que tenía muchas cosas para dar, pero si tenía muchas cosas para dar es porque primero las había recibido, si no, no las podía dar, porque no puedo dar lo que no tengo, pero puedo dar lo que tengo. Había sido, como hablábamos ayer, preparado, equipado en este viaje en el cual Dios nos introdujo, llevando las cosas que eran necesarias para el provecho de la fe de los hermanos. Es fundamental. Si no tenemos un conocimiento y una revelación del misterio de la fe, no lo podemos salvar. Si no tenemos un conocimiento y una revelación del misterio de la fe, no vamos a poder alcanzar las promesas que Dios nos dio, porque dice que seamos imitadores de aquello que por la fe y la paciencia y la esperanza alcanzaron las promesas. Si no tenemos fe, paciencia y esperanza, no podemos alcanzar las promesas. Y no estamos puestos para no alcanzar la bendición, estamos puestos para alcanzarla. Pero estuvimos viendo que los que salieron de Egipto no pudieron alcanzar la promesa de la tierra prometida porque no tuvieron fe. Pero Josué y Caleb tuvieron, pero son dos personas en medio de toda una nación que alcanzaron las promesas. Esto es muy serio, tenemos que mirarlo para que no nos suceda lo que le sucedió a ellos, para que no sigamos las huellas de las pisadas que tuvieron ellos de ser codiciosos, de ser murmuradores, de estar quejándose siempre, de estar murmurando siempre. No sigamos esas pisadas porque por ese camino las promesas no las va a alcanzar. Pero seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Qué habían los pensamientos de Josué y de Caleb? ¿Que Dios los estaba dirigiendo? ¿Que no importa lo que veían y dónde estaban, lo que importa es que Dios está con nosotros? ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Amor por la palabra? Porque meditaban de día y de noche en su palabra. ¿Qué había en sus obras? Eran varones esforzados y valientes. Y ayer decíamos que para usar la fe hay que ser muy valiente. Muy valiente. Porque cuando queremos usar la fe no tenemos que usar lo humano. Y muchas veces hay cosas muy fuertes en nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la codicia, celos, envidia y todo ese tipo de cosas. O sea, ira, ¿no es cierto?, que es difícil de conocer. Hay que ser muy valiente para hacer uso de la fe y no usar eso que nos quiere controlar para dar una respuesta a las cosas que nos están pasando. No tenemos que, si nosotros andamos por lo que vemos y por lo que hacen y por lo que nos hacen, no vamos a poder alcanzar las promesas. Tenemos que andar por la fe creyendo, no viendo. Mirando, ¿no es cierto?, que esto que nos hace sufrir, Dios lo permitió y tiene que haber un efecto beneficioso. No mirando las dificultades, mirando las posibilidades. Abraham miró todas las dificultades, eran muchas, pero ¿cuál era la posibilidad?, que era imposible que Dios mienta y por esa posibilidad alcanzó la promesa. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido, si no, no llegaba. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy? Queremos que Dios nos supla lo que necesita nuestra fe para que luego nuestra fe nos supla lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos como criatura delante de Dios, ni siquiera lo sabemos, pero sabemos lo que queremos. No tenemos idea de lo que necesitamos. Dios sabe de lo que necesitamos. ¿Sabe la cantidad de cosas que nos pasan con el objeto de aprender algo que necesitamos llevarlo para el viaje? Y nosotros, por no mirar con fe, nos ponemos mal, nos apartamos del camino del Señor, nos quejamos, murmuramos, queremos pelear con todo el mundo porque no miramos. Que esto lo permitió Dios porque quiere Dios sacar algo bueno. Quiere Dios que eso que pasó pase, pero que quede algo bueno. Para que por eso que queda Dios mañana, ¿no es cierto?, podamos suplir la necesidad de otro. Eso lo necesitamos para poder suplir la necesidad de otro. Y nosotros ni sabemos que necesitamos eso. Nosotros sabemos todo lo que queremos, pero no sabemos lo que necesitamos. Es como una criatura, si usted le pregunta qué quiere, le va a pedir chicle, clamero y alfajores. Usted no le puede dar lo que quiere, le tiene que dar lo que necesita, tiene que tomar la sopa, tiene que comer verdura, tiene que alimentarse. No sabe lo que necesita, sabe lo que quiere. Así también Dios, ¿no es cierto?, nos está supliendo por medio de los que puso lo que necesita nuestra fe, para que por medio de nuestra fe nos demos cuenta de las cosas que necesitamos. ¿Por qué lo miro? Porque lo veo a Pablo que estaba preparado, capacitado, equipado para eso y me veo yo y veo que es necesario por causa de ustedes que nosotros los ministros estemos preparados, capacitados para eso. ¿Para qué? Para estar acá en la tierra y ser de provecho de la fe de los hermanos. No solamente yo, por ser apóstol del Señor, sino pastores, hermanos, diáconos, diaconisa, obreros, todos los que colaboran con la obra tienen que conocer el trabajo. ¿Cómo colabora con el carpintero el que no sabe ni lo que es una herramienta? El que colabora con el carpintero tiene que tener un conocimiento del trabajo, no tendrá el conocimiento que tiene el carpintero, pero tiene que tener conocimiento del trabajo para poder colaborar si no molesta. Y nosotros estamos puestos para eso, para el provecho de la fe de los hermanos, para el crecimiento de la fe de los hermanos. La fe es algo que tiene que crecer y si la fe tiene que crecer, entonces la fe necesita cosas. Y esas cosas que la fe nuestra necesita, alguien las tiene que suplir, alguien las tiene que transmitir, porque es necesario que la fe del pueblo crezca. Entonces, si es necesario que la fe del pueblo crezca, es necesario que los que están puestos sean para el provecho de la fe de los hermanos que necesitan que su fe crezca. ¿Por qué? Porque después van a necesitar, ¿no es cierto?, esa fe que crece, alimentada, nutrida, los que le va a dar para este viaje, para poder ser de bendición para otros. Y confiado en esto sé que quedaré, estaba seguro el hombre. Me quedaré acá para el provecho y el gozo de la fe de ustedes. Era el peor de los pecadores. ¿Cómo fue hecho por Dios el mejor de los obreros? Bendito este trabajo. Porque Pablo dijo de los pecadores, yo fui el primero, el mayor. Significa que todo lo que estamos acá, ninguno fuimos más pecador que él, porque en la Escritura no hay error. Así que si Dios agarró al más grande de los pecadores y se puso en las manos de Dios y Dios lo transformó en uno de los más útiles para el provecho de la fe, bendito ese proceso, bendito ese trabajo que lo terminó haciendo como era para que pueda hacer lo que hacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ayer compartíamos en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 9, en el verso 22, y Dios queriendo mostrar su ira tuvo que soportar con mucha paciencia a los vasos preparados para ira, significa que Dios no los preparó, los que van a recibir la ira de Dios no fueron preparados por Dios, los justos no van a recibir la ira de Dios, pero los tuvo que soportar con mucha paciencia, porque dice que fueron desobedientes a la palabra, a lo cual también fueron destinados, de eso estuvimos hablando ayer. Qué triste, qué terrible. Hay quienes han entrado en la iglesia, pero no vienen a buscar de Dios, entraron para convertir en libertinaje la gracia de Dios, porque fueron destinados por Dios para eso, fueron hechos. Dios, ¿quién los hizo? No los hizo Dios, fueron hechos. ¿Para qué? Para dañar, para desalentar, para perturbar la fe de los hermanos. Fueron hechos para eso, dice que están destinados para esta condenación, hombres impíos, pero están adentro de la iglesia. Recuerden que Dios sacó al pueblo de Egipto y destruyó a los que no creyeron, pero los que no creyeron estaban en la misma comitiva del mismo viaje. Ahora miren todo lo que estamos acá, estamos en viaje, hemos salido del mundo y vamos camino a alcanzar las promesas de Dios, a alcanzar la corona de justicia, a alcanzar la entrada a la tierra prometida. ¿Cuánto estamos en viaje? Pero ¿cuánto de los que estamos acá en viaje vamos a alcanzar las promesas? La diga fuerte, amén, porque estamos siendo hechos por Dios para eso. Pero mire esto otro, ¿para qué fueron hechos? Tengamos cuidado, porque cuando nos descuidamos, lo humano se manifiesta y nos vamos a encontrar perturbando la fe de los hermanos, porque las obras de la carne se manifiestan por descuido, pero las obras de Dios se manifiestan cuando estamos diligentes. Eso es muy distinto de hacer daño con intención, no hablemos más de eso. Pero a veces hacemos daño, ¿por qué? Porque no estamos atentos y dejamos que lo humano se manifieste, porque lo humano se manifiesta por estar desatento, pero lo divino se manifiesta cuando estamos bien atentos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, y está hablando de otra cosa, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para esto. Así que, ¿Dios qué quiere? Dios quiere mostrar las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad, eso quiere mostrar. Pero para eso dice que tiene que prepararnos primero para lo que tenemos que hacer después. Así dice el pasaje. ¿Cómo llegó Pablo a ser hecho como era para hacer lo que hizo? Porque primero fue preparado, así dice acá, preparó de antemano. O sea que primero tiene que prepararnos, primero tiene que equiparnos para que luego podamos hacer este tipo de obras. Y para mostrar la riqueza de su gloria, las preparó con las vidas que él preparó de antemano para que luego hagan las cosas que hicieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esa conducta, esa conducta de Pablo que es lo que decíamos ayer, estamos en este viaje y ¿cuál es el vehículo que nos lleva a alcanzar las promesas? El vehículo que nos lleva a alcanzar las promesas es la conducta que a Dios le agrada. Entonces, Pablo estaba puesto para el provecho y el gozo de la fe de los hermanos. Esa es la conducta que a Dios le agrada. ¿Alcanzó las promesas? La encontramos en la carta segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6, en donde dice, ya estoy listo para ser sacrificado. He acabado la carrera, he alcanzado la corona de justicia, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, he alcanzado la promesa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miremos las huellas de sus pisadas. Les vuelvo a repetir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miremos las huellas de sus pisadas. Si es que queremos alcanzar las promesas como ellos las alcanzaron, no tenemos nada que inventar, tenemos mucho para copiar o para imitar. Porque dice, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuánto dura nuestro viaje? Nuestro viaje dura lo que vivimos acá en la tierra, por eso dijo él, estoy listo para ser sacrificado. Terminó su tiempo, he acabado la carrera. Ya no había más para caminar para él, pero había alcanzado, con lo que caminó, había alcanzado la corona de justicia. Bendito sea su nombre. Buscando, ¿no es cierto?, sus pisadas. En la segunda carta a los corintios encontramos unas huellas de Pablo, ¿no es cierto?, que dice así en la segunda carta a los corintios, capítulo 12, verso 15, escuche, escuche. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero, admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Bueno, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Entonces miramos. Por medio de ellos, Dios mostró sus riquezas. Porque por medio de ellos, entre los corintios, Dios mostró su amor. ¿En qué mostró su amor? ¿En esa entrega? Que no solamente, ¿no es cierto?, que se entregaron al punto que se gastaron ellos mismos entregados por amor a ellos, aunque ellos lo amaran menos, ellos lo amaban más. Mostró Dios sus riquezas. Mostró Dios las riquezas de su generosidad. ¿Le hemos pedido ofrenda especial a alguien? ¿Hemos hecho una reunión para pedirle ofrenda especial a alguien? No, hemos gastado de lo nuestro. Y aún nosotros nos hemos gastado nosotros mismos. ¿Qué mostró Dios a través de eso? Las riquezas de su generosidad. No solamente que servían a Dios, sino que eran generosos para Dios. Dios estaba mostrando su riqueza a través de ellos, manifestando Dios su amor a través de ellos en el trato para con los corintios. Manifestando Dios las riquezas de su generosidad en la inversión que hacían para con el reino de Dios. Miren si Dios nos estaba mostrando su riqueza a través de ellos. Estaba, no es cierto, Dios por medio de ellos entregándole a los corintios la verdad, porque ellos iban portando la verdad. No llevaban engaño, porque si no los engañamos nosotros nos venimos trayendo engaño. Bueno, en este viaje no fuimos equipados y venimos trayendo artimañas humanas para engañar. En este viaje nosotros lo único que traemos para ustedes es la verdad. No solamente yo, sino Tito, Timoteo, que también proceden con la misma pisada. No venimos a engañarlo, venimos trayendo la verdad y lo que traemos en nuestro corazón, lo que venimos cargando en nuestro corazón es lo que le damos. Y luego dice, y todos muy amados, para vuestra edificación. Escuche, para vuestra edificación significa que en este viaje que ellos estaban, llevaban los materiales necesarios para que todos sean edificados en la fe. Si los materiales no están, no se puede trabajar. Pero si los materiales están, las cosas se pueden hacer. Mucho más rápido de lo que uno puede llegar a imaginar. Dios los encaminó como nos está encaminando a nosotros para este viaje que salimos del mundo y vamos camino a la ciudad celestial. Porque de eso nos viene hablando Dios permanentemente. Nos encaminó en este viaje, nos da dirección en el viaje, nos equipa de las cosas que tenemos que llevar, nos descarga de las cosas que tenemos que dejar y encima nos va guiando por su Espíritu Santo en todo el viaje. No es que nos dijo, vayan derecho para allá. No, el Espíritu Santo nos va guiando en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y van llevando, que eso es lo más importante, que es lo que yo me quiero detener, que es lo que Dios quiere que le haga entender a todo el pueblo. En su peregrinaje por esta tierra, miremos lo que ellos estaban llevando, con lo que Dios lo equipó para el viaje. Cuando se bautizaron, el mismo Pablo dijo, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que no lo llevaban. Pero sí llevaban amor de Dios, sí llevaban consuelo de Dios, sí llevaban verdad de Dios, sí llevaban misericordia de Dios. Pero no iban visitando a los hermanos, llevando cuentos, llevando chisme, llevando perturbación, llevando desánimo, como hacen tanto. No digo que lo hagan con intención, hay de aquellos que lo hacen con intención. Pero digo de que a veces, ¿no es cierto?, nos descuidamos y lo humano se manifiesta y no somos de bendición. Pero si estamos atentos, cuando vamos visitando a los hermanos, cuando vamos hablando con la gente, cuando vamos hablando con los hermanos, si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos equipados, que es lo que tenemos, que es lo que podemos transmitir, que es lo que podemos dar. Pablo dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo también se manifieste. Piensen en eso. ¿Cómo fueron equipados por Dios con las cosas que llevaban? Me quedo para el provecho y el gozo de la fe. Me quedo para la edificación de la fe de ustedes. Tenés cemento, tenés concreto. Tengo todo, todo lo que ustedes necesitan para que edifiquen la fe. Tengo todo. No tengo nada para desalentar, no tengo nada para desanimar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios nos introdujo en este camino, nos da su dirección y nos está equipando de lo que necesitamos para llevar. Por eso Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, que es lo que tenemos que llevar. Porque, ¿cómo mostraron el amor? ¿Mostraron el amor por esa entrega que tuvieron para con los hermanos? ¿Cómo mostraron la misericordia? Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cómo mostraron? ¿Cómo Dios mostró a través de ello su misericordia para con los corintios? ¿Cómo la mostró? Primero miremos, ¿cuántos problemas había en la iglesia de los corintios? ¿Cuántos? Adulterio, divisiones, estafa. ¿Cuántos problemas había en la iglesia de los corintios? El apóstol Pablo llega. ¿Y qué vio? ¿Cómo analizó las cosas? Los corintios. Escuchen lo que les estoy diciendo para poder Dios mostrar su misericordia en beneficio de los corintios viendo la situación. Que si Dios los deja así, la iglesia se deshace y de los corintios no queda nada. Pero Dios quiso manifestar su misericordia para que no se pierdan, para recuperar a su pueblo. ¿No fueron los corintios a buscarlo a Pablo? Fue Pablo a visitar a los corintios. Y muchas veces para hacer esto hay que ser mucho más valiente de lo que nos imaginábamos. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y mira que te mando que seas muy valiente. Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra, en toda ciencia. mire cómo llega. Mire cómo llega. ¿Cómo somos nosotros cuando vemos que otros hacen cosas indebidas? ¿Qué es lo que vemos? Y si nosotros andamos por lo que vemos vemos desobediencia y miramos lo que hacen nos desanimamos y hacemos una proyección para el futuro y decimos este no tiene sentido hablarle. ¿Para qué le vas a hablar? Seguro, si no tiene esperanza ¿para qué va a sembrar? ¿Por qué no sembraste? ¿Y para qué va a sembrar? Si sembrá y después no viene nada. ¿Por eso no sembró? Porque no tiene esperanza. Pero el que anda por fe no se guía por lo que ve. Trabaja. ¿Por qué? Porque tiene esperanza que va a dar resultado el trabajo que va a hacer. Pero tiene que ver cómo va a encarar la cosa. No le dijo manga de pecadores. Hay pecado en la iglesia. No esperó que lo vengan a buscar. Él fue a verlo para Dios mostrar su misericordia a través de Él. Lo fue a ver. Y cuando lo fue a ver los otros estaban esperando quién sabe de los juicios de Dios que iba a derramar. Y le dice gracias doy a Dios por todos ustedes. Pero pará. Acá hay pecado. Hay esto. Hay aquello. Gracias doy a Dios por todos ustedes porque en todas las cosas fuiste desenriquecido. ¿Quién se da cuenta de lo que Pablo quiere lograr? ¿Quién se da cuenta a dónde los quiere llevar? Quiere sacar la mirada de lo que están mirando y quiere que pongan la mirada de lo que Dios le dio. Si ellos toman lo que Dios le dio solucionan los problemas que tienen. Y si solucionan los problemas que tienen ese es el tema. ¿Valió la pena tener misericordia? Hay que tener misericordia con esperanza de que las cosas van a ir bien. Pero para esto hay que estar equipado. Hay que estar preparado por Dios. Porque lo más común lo más común ¿Cuánto están oyendo? Lo más común es oír decir ¿Qué hace ese hombre con ustedes? ¿Qué hace esa mujer con ustedes? Y el que dice hace peores cosas de las cosas que vieron. Pasa que a este lo engancharon y a este otro que habla no. Despiadado totalmente. No significa ¿No es cierto? De dar libertinaje a las cosas malas pero significa de solucionar un problema. Significa de no que el otro lo que hizo y con qué intención lo hizo sino de la misericordia que a través de mí en este tiempo al final Dios quiere mostrar. No se sienten mucho a men se ve que a muchos no les gusta estar equipado para esto. Pero cuando usted le pide a Dios Señor dame lo que necesito para poder servirte le estoy contando lo que necesita para poder servirle porque hay mucho cuando le piden a Dios lo que necesitan solamente están pensando que puedan cambiar el auto que le aumenten el sueldo conseguir un mejor trabajo eso es lo que quiere pero no es lo que usted necesita que van a necesitar aquello con los cuales usted después se encuentre. Dios le está hablando para equiparlo a usted de las cosas que usted necesita ¿cuánto dan gloria a Dios? y en la segunda carta de los corintios también en el capítulo 10 y en el verso 6 dice estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta entonces Dios quiere manifestar su misericordia a través de Pablo y Pablo no mira al desobediente como un desobediente para destruirlo sino que mira de destruir la desobediencia y librar al desobediente escuche escuche para esta obra ¿cuántos están oyendo? escuche porque esto es lo que Dios quiere mostrar en el tiempo final escuche para esta obra de agarrar a un hermano castigar la desobediencia del hermano y librar al hermano o sea que no siga siendo desobediente es un gran trabajo hacerlo ¿no es así? es un gran trabajo hacerlo ahora para hacer esta obra escuche para hacer esta obra ¿qué relación tengo que tener yo con el desobediente? porque hay muchos hermanos que hacen macana y muchos grandes siervos y siervas que se creen de Dios y cuando ven a un hermano que cometió alguna desobediencia ni los saludan le dan vuelta la cara y miran para otro lado porque ellos no se consideran dignos de darle un saludo al que se equivocó porque son muy santos ellos pero cuando ellos erran y se equivocan lloran en la presencia de Dios pidiéndole a Dios que Dios tenga misericordia pero la palabra dice justamente en este tema juicio sin misericordia se hará con quien no haga misericordia significa que la podemos hacer siempre y cuando si queremos ahora para hacer misericordia tiene que haber alguien que a usted le haya lastimado y que le haya herido para que usted pueda hacer misericordia porque no va a hacer misericordia con el que le bendice tiene que hacer misericordia con el que le lastima con el que perjudica para poder castigar la desobediencia y librar al desobediente ¿qué relación tiene que tener usted con el desobediente? ¿el desobediente lo va a venir a buscar a usted o usted tiene que buscar al desobediente a ver si lo puede ayudar y ver si el desobediente se deja ayudar por ahí se deja ayudar entonces usted puede hacerlo pero acá no fueron los corintios a buscarlo a Pablo sino que fue Pablo a buscar a los corintios porque entiende que el desobediente en su desobediencia se metió en un camino que ya se siente tan agobiado y está tan ciego que si alguien no va en su ayuda manifestando misericordia no se va a librar de donde está ¿qué relación tengo que tener yo con el desobediente para poder ayudarlo y castigar su desobediencia? ¿cómo lo miro? ¿cómo lo miro? ¿lo miro por lo que veo o lo miro por lo que creo? Pablo se paró los miró a todos y dijo doy gracias a Dios por todos ustedes mis amados hermanos porque fueron enriquecidos están haciendo macana pero no están usando las cosas que Dios le dio ustedes fueron enriquecidos en todo en toda ciencia en toda sabiduría pero ustedes se jactan de la sabiduría que tienen pero no aplican la sabiduría que tienen tienen una sabiduría gloriosa que Dios le ha dado pero están actuando en la carne son criatura entonces tengo que hablarle como a niño pero tienen que crecer tienen que aprovechar la niñez espiritual para alcanzar la madurez no pueden estar toda la vida como criatura porque no le van a poder servir a Dios para servir a Dios es necesario saber lo que es un sacerdote y acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar porque son niños pero tienen todo lo que necesitan para solucionar este problema lo vamos a solucionar no pero un hermano lo denunció el otro en los tribunales de los pecadores pero por qué hicieron eso no hay entre ustedes un sabio que solucione los problemas de los hermanos vamos a solucionarlo el problema ¿querés solucionarlo? ¿puede Dios manifestar su misericordia a través de nosotros? bueno vamos a ver cómo vamos a tratar al desobediente y encima dice estando prontos ¿qué relación va a tener con el desobediente? ¿cómo lo miro? ¿quién fue a ver a quién y con qué objeto? porque lo fue a ver pero ¿con qué objeto fue? mire cuántas veces uno se entera que le dijeron que le contaron que a alguien le pasó algo y se acerca con astucia engañosa y pícara mostrando que es espiritual y que tiene un gran amor por las almas y el único objeto que tiene que se fue y se acercó para chusmear y enterarse de lo que le dijeron que le contaron para sacar el cuero e ir y después y contarle a otro y seguir perjudicando y dañando la fe de los hermanos y creciéndose encima grandes siervos y grandes siervas cuando en realidad un buen siervo y una buena sierva no es un inútil y dañino es alguien útil y provechoso piense hay quienes dejan de hacer lo que están haciendo ¿para qué? y porque no aguanto quiero chusmear y saber qué pasó ¿lo va a ayudar? ¿quién habla de ayudar? ¿me quiero enterar para criticar un poco más? yo me puse muy contento con el trabajo de todos los hermanos porque hay cosas que no se pueden no mirar hay que ser malo para no mirar yo por mi trabajo no estoy acostumbrado a trabajar llegó un momento llegué también temprano con los hermanos pero 8 y media 9 por ahí 9 y media por ahí me cansé y le digo al pastor Juan le digo Juancho me voy estoy cansado me quiero ir sí pastor vaya después me enteré que se habían quedado hasta las 12 de la noche trabajando si se quedaron hasta las 12 de la noche trabajando es porque las cosas las hacen con amor es porque están contentos de donde están porque si no estarían desesperados para irse aprovechan la oportunidad para volar es porque trabajaron en la iglesia como si fuera que están trabajando en la casa de ellos si no no se pueden quedar tantas horas trabajando y para que eso suceda tiene que haber una obra de Dios hecha en ellos ahí es donde surge mi alegría que veo que en el tiempo pasado y todas las cosas que sufrí por lo menos puedo ver ¿no es cierto? que tiene un sentido todo ese sufrimiento veo que por lo menos he sido y puedo ser de bendición todavía para los hermanos esta mañana fui a saludar a mi suegro y me dice mi suegra me enteré que agrandaron la iglesia Pablo que se llenó otra vez sí la verdad que sí la agrandamos se llenó otra vez y me dio mucha alegría y le digo ojalá que Dios me ayude a poder cuidar y guiar todo esto que me da y mi suegra me miró se quedó mirándome porque pienso yo en eso ¿cómo no voy a pensar en eso? ¿por qué? porque tenemos una razón por la cual estar acá y no es hacer daño es ser de bendición para otro hay corazones quebrantados hay gente dolida hay gente lastimada por cosas que sucedieron y usted no sabe por qué no mire lo que hicieron mire lo que por ahí Dios permitió y lo que puede llegar a aprender se va a ir al infierno pero déjelo que se vaya no lo mande usted no lo empuje usted ayude deje que manifieste Dios su misericordia a través de usted no me hablele usted Dios sujetó a todos en desobediencia y eso lo lastimó ¿para qué? para tener misericordia de todos ¿no? y la misericordia ¿cómo la manifestó? ¿fueron a buscarlo todos a Jesús o Jesús mandó a todo el mundo a predicar de dos en dos a buscar a la gente? a buscar a la gente ¿por qué? porque ya había terminado el tiempo de que sujetó a todo el mundo en desobediencia ahora basta ahora ya está ya se terminó la desobediencia ahora Cristo castiga la desobediencia Dios manifiesta su misericordia ¿por dónde arrancamos? vamos a buscar a los desobedientes entonces todos los sábados cuando nosotros nos reunimos y todos los hermanos salen a predicar piense que es Dios manifestando su misericordia a través de usted pero tiene que ir a buscarlo usted no van a venir ellos para acá hay que ir a buscarlo lo mismo pasa con los hermanos en lo que usted dependa no le pise la cabeza al que esté mal déle la posibilidad que pueda seguir trabajando si la cabeza se la aplasta déjelo que se la aplaste solo pero no lo empuje usted le vuelvo a repetir sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes hasta que ustedes tengan lo que necesitan Señor te quiero servir como a ti te agrado entonces te tengo que equipar te tengo que dar lo que necesitas sepa sepa que su sufrimiento escuche sepa usted no es un desdichado usted no es una desdichada no es una persona que sufre ¿no es cierto? sin sentido en donde usted se desborona porque sufre sin sentido sepa que todo lo que lo que le pasó si usted ama al Señor nada de lo que le pasó es en vano va a ver que todo lo que le pasó más adelante va a cerrar por lo útil que usted va a poder ser para otros ¿cuántos dan gloria a Dios? bendito sea su nombre hay veces que nos sentamos a escuchar testimonios de los hermanos y escuchamos testimonios de hermanos y nos sentimos tan chiquitos a veces cuando nos cuentan los testimonios hermanos que están con nosotros que comen se sientan salen entran y que lo conocemos de año pero que nunca nos hemos sentado a charlar y que por ahí en un momento nos sentamos o porque vamos juntos a algún lugar y nos ponemos a escuchar los testimonios de algunos hermanos y lo escuchamos y nos sentimos tan chiquitos de las cosas que le pasaron hay hermanas hay hermanos que en el Señor se empezaron a congregar y bueno y los maridos lo abandonaron se fueron no es que se separaron se les fue el cónyuge se fueron que quedaron solos hay casos no solamente que las mujeres quedaron solas sino que hay casos de que quedaron solas y luego se les enfermaron algunos hijos y hay hermanos y hay hermanas que han quedado solos y se le han enfermado mal hijos y sabe que hay hermanas entre nosotros hermanos que los maridos lo han abandonado que se le han enfermado hijos y que se le han muerto hijo en el Señor en accidentes de muerte es violenta y no sabemos a veces nosotros que le decimos pobre mujer pobre escuchamos lo que nos cuentan y decimos y yo de que me quejo que es lo que ando haciendo andando y llorando no es cierto porque no miro lo que Dios me muestra entonces después nos damos cuenta pero Dios lo permitió si no miro la dificultad tengo que mirar la posibilidad Dios lo permitió porque Dios lo permitió porque se ve que al que le tocó de alguna manera está preparado para soportar semejante garrotazo ¿por qué? porque permaneció en el Señor significa que recibió la consolación de Dios pagó el precio oiga pagó el precio de la consolación una sola persona para luego consolar ¿quién sabe a cuántos ciento y decenas de miles? uno pagó el precio de la consolación para consolar con la misma consolación con la cual fue consolado ¿a cuántos otros? a uno a diez a veinte a cien vas a saber quién y cuando por medio de la consolación con la cual fue consolado se vea consolando a otro que le pasaron cosas iguales o peores ahí se va a dar cuenta y le va a cerrar todo con razón que Dios me equipó Dios me preparó Dios me cargó de lo que necesitaba para llegar hasta acá y poder entregar todo esto piense piense lo que significa cuando decimos Cristo está siendo formado en nosotros significa que Dios nos está capacitando de lo que necesitamos y nos quejamos porque no nos da lo que queremos piense esta palabra viene para todo este bendito y hermoso pueblo del Señor para que por medio de esta palabra abra su mente gloria a Dios piense quien lo está haciendo el Señor como lo está haciendo que maravilloso impresionante como lo está haciendo para que lo está haciendo para ser de beneficio a muchos bendito sea su nombre uno piensa si nos sacan un ratito la fe para volverse loco porque uno paga el precio de la consolación y la recibió ¿por qué? porque con la misma consolación puede consolar a cuánto ¿qué significa? que va cargando adentro en su peregrinaje lo que necesita para darle a los demás con razón que dijo Santiago cosas que antes no entendíamos hermanos amados tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que algo bueno va a salir de ahí a mí era una oportunidad que sufrí mucho una hermana me llamó por teléfono sin saber nada y atendí que no quería ni atender atendí y me dijo sepa que el Señor lo está preparando para que usted pueda recibir lo que Dios le quiere dar porque si Dios ahora le da lo que usted tiene que recibir se va a perder usted y va a perder lo que Dios le va a dar esto está sucediendo para que mañana usted no se pierda ni pierda lo que Dios le va a dar ¿quién entendió la mente del Señor? ¿quién es el que le da consejo para hacer esas cosas? ¿quién fue su consejero? con razón que dijo Pablo oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios para hacer las cosas qué diferencia con la ciencia nuestra mire que hermoso la parte de arriba como hicieron en la ciencia los hermanos le dieron forma las cosas que hicieron pero mire Dios en su ciencia lo que hace hay veces que permite que nos pasan cosas terribles que no queremos hurcar y resulta que eso después en los que aman a Dios redunda en un beneficio para mucho uno paga el precio y decenas de cuánto quién sabe de cristianos reciben el beneficio de ese precio cuántos dan gloria a Dios ¿por qué? ¿no es cierto? vos venís del interior sí pastor yo vengo del interior y ¿sabe qué? nunca me senté con usted para charlar pero yo conocí el hambre en el interior usted no sabe yo conocí el hambre la hemos pasado económicamente muy mal ¿y por qué Dios permitió ¿no es cierto? que conozcan la pobreza porque Dios consuela a los humildes y cuando uno conoce la pobreza y conoce a Dios y Dios consuela al humilde en su pobreza el humilde luego puede consolar con el consuelo con el cual Dios le consoló a cuantos otros que están en una situación semejante ¿por qué Dios permitió que como yo hijo de Dios tenga que nacer en la villa no mire eso mire más allá mire lo bueno que Dios quiere sacar por lo cual Dios permitió que usted nazca en la villa porque después lo va a tomar Dios y Dios le va a sacar a usted la villa del corazón y le va a poner a Cristo el más rico adentro de su corazón pero después se va a encontrar ¿no es cierto? con otro que en la villa usted también va a llevar la palabra y va a poder consolar a los humildes con la consolación con la cual Dios la consoló a usted en su condición de humildad ¿por qué? ¿por qué Dios Dios permitió ¿no es cierto? de bendecirme económicamente de la gloriosa manera que me bendijo para que usted pueda mostrar las riquezas de su generosidad ¿cómo es que materialmente a mí me ha bendecido tanto? pues por causa del propósito que Dios tiene con cada uno usted no es mejor que el otro es el propósito que Dios tiene el humilde fue consolado en su humildad para poder consolar a otro el rico ¿no es cierto? Dios le permitió si es un hermano que pueda ser bendecido económicamente ¿para qué? para que a través del Dios pueda mostrar las riquezas de su generosidad y que hay casos extremos en donde hermano que tenían una tremenda pobreza manifestó Dios a través de ellos la riqueza de la generosidad no teniendo nada porque cuando las riquezas de la generosidad las vamos portando ¿no es cierto? porque Dios nos equipó de eso capaz que usted tiene un 5 y por causa de manifestar usted lo da y dio mucho ¿por qué? porque dio todo lo que tenía otro por ahí puede dar miles de pesos pero por ahí dio de lo que le sobró pero este que dio dio de todo lo que tenía o sea que manifestó las riquezas no la generosidad las riquezas de la generosidad para que otro se pueda ver bendecido y eso produce acción de gracias en el que recibe por el don que usted le fue concedido y dice Pablo gracias a Dios por su don inefable ¿sabe lo que significa inefable? que de lo que Dios nos está capacitando a nosotros no hay forma de que el hombre lo pueda recibir ni entender porque es inefable no le es dado al hombre entender lo que nosotros entendemos y lo que Dios nos está haciendo nosotros para que podamos ser de bendición por eso nos dicen que estamos locos por eso porque no entienden porque la obra que Dios está haciendo en nosotros es inefable no le es dado al hombre entender pero lo que para los hombres es un misterio para la iglesia es una verdad revelada por eso que la podemos hablar considerese dichoso de que está acá considerese contento de que está acá juntémonos termina la reunión participemos de la santa cena saludémonos todos con la paz del señor fiestemos alegremos saludémonos con los hermanos cantemos alabanza contento dejemos a un costado todo lo que nos pasa hoy nos hace sufrir porque tenemos en vista que de esto va a salir algo bueno ¿cuántos dan gloria a Dios? esté mirando que Dios nos está dando lo que necesitamos no nos da lo que queremos si nos da lo que queremos nos va a poner caprichoso malicioso y no vamos a poder ser de bendición para nadie pero nos da lo que necesitamos ¿no? y nos hace escuche escuche uno de los problemas que tenía yo cuando era joven es que económicamente mi padre estaba muy bien en ese momento estaba bien entonces las cosas nos las regalaban de 14 15 años los vehículos de última marca los teníamos nosotros en casa y yo de 14 15 años andábamos con Claudia dando vuelta por el barrio sin registro sin nada entonces yo pensaba que las cosas llovían del cielo y no le daba valor a nada entonces mi padre estaba ocupado en sus negocios y no nos daban bolilla a nosotros ellos mostraban su amor regalándonos cosas pero no sirve eso pero gracias a Dios que toda mi familia ahora está en el Señor pero pero no es cierto me enteré de que por ejemplo había chicos que querían de familia que también tenían dinero y más que la nuestra y querían que el padre le comprara una bicicleta y no se la compraban y no se la compraban y no se la compraban lo hicieron sufrir para comprarle la bicicleta pero cuando le compraron la bicicleta después de haber sufrido todo lo que sufrió ¿sabe qué? pasaron 30 años la bicicleta todavía la tiene hasta el día de hoy por el valor que se le da a las cosas que cuestan y no piense y no piense que recibir estas riquezas de Dios no cuestan nada David dijo yo no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que a mí no me cueste nada por eso le daba valor a las cosas ¿cómo será el valor que le dio? que ese pedazo de tierra de la era de Arauna terminó siendo el lugar donde se edificó el templo en Jerusalén y donde se va a volver a edificar de vuelta ahora mire lo que es cuando las cosas cuestan bueno estas cosas las riquezas de su gloria que Dios quiere mostrar y la va a mostrar a través de nosotros ¿no es cierto? bienaventurado bendito cuán hermosos son los pies de aquello que por el camino vienen cargando de estas cosas de las cuales Dios les equipó y que muchos escuche muchos aunque otros lo menosprecien muchos han tenido que pagar precios altos para tener eso que llevan adentro para vertirlo en beneficio de otros y están sentados por ahí y todavía no se lo han levantado no es cierto de apóstoles ni de ministros ni de diácono siquiera pero están ahí sentados y Dios los está equipando de las cosas necesarias ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos vinieron mal y se van bien? gloria a Dios me alegro mucho me alegro mucho entonces no se asuste cuando Dios le provee de las cosas que necesita ¿amén? gracias al Señor por poder compartir junto con todos ustedes esta palabra y ojalá que como la última alabanza ¿no es cierto? que estaban cantando que Cristo esté escrito en mi corazón bueno que Cristo esté escrito en tu corazón significa que esta palabra que hoy hablamos esté escrita en tu corazón y no escuche y no cuando pasaron cinco minutos de que terminó el culto siga siendo maldades con intención en contra de lo que oyó porque entonces las cosas no tendrán sentido ¿tenemos que sufrir? si tenemos que sufrir si sufrimos reinaremos si sufrimos reinaremos seamos sabios démosle un sentido al sufrimiento démosle nosotros el sentido al sufrimiento no seamos nosotros los que el sufrimiento le quitemos el sentido es usted el que le va a dar sentido a su sufrimiento no haga que usted por su actitud le quite el sentido a su sufrimiento porque puede pasar ¿amén? eso ya no es cuestión de nadie eso ya es una cuestión personal Dios ya nos habló y termino con esto no es lo que me hacen no es lo que me pasan es como yo voy a ver las cosas y como yo voy a responder que va a determinar que algo bueno sucede en mí por medio de esto que me pasó algo bueno va a suceder en mí por medio de esto que me pasó pero esto depende de cómo yo mire las cosas y cómo responda a lo que me sucedió se lo puedo asegurar que le hablo de parte de Dios nos ponemos de pie oramos Señor te doy gracias por haberme concedido estar con todos mis amados hermanos y poder tener esta gracia que tú nos concedes de poder ser de bendición llevando tan solamente una palabra que tampoco ni siquiera se origina en nosotros sino que la recibimos de ti Señor gracias te doy por concedernos poder transmitir esa palabra que hemos recibido de ti y transmitirla al corazón de todos mis amados hermanos yo te ruego mi Dios en el nombre de Jesús que tu bendición Señor mío explote en el corazón ni en la vida y en la familia de todos mis amados hermanos porque todo este trabajo que tú estás haciendo nosotros no será en vano tú estarás sacando de este lugar lo que nos hablaste una vez una gran producción de obreros y obreras útiles idóneos que ni siquiera hoy se imaginan a dónde tú lo vas a mandar y el grado de bendición que dejarán en el lugar a donde vaya te ruego por ellos para que en este momento no le falte la fe en las situaciones que están pasando para que el que comenzó la obra en ellos la pueda perfeccionar creyendo que era más de lo que te pedimos o entendemos te damos a ti la gloria por todos los siglos amén y amén y cuántos dan gloria a Dios tenemos motivo para fiestar vamos a alabar al señor y va a participar de la mesa y va a participar